¡Pamé! ¡Me lo sabía! ¡Volví a jugar, boludo! ¡Volví a jugar! ¡Vá, volví a jugar! ¡Vá, volví a jugar! ¡Volví a jugar! Yo llegué y estaban todos los... Ahí estaba, por favor... Estupado contra los esquíles, nada... Era para quedar primero, boludo, y ahí estaba metido... Quiero que lo venían de otra sintonía, nada quedó... ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡A la la la! ¡Boludo! ¡Voy! ¡Hoy! ¡No me lo que no amigo! ¡Nos juegan bien, ellos juegan bien! ¡Nos juegan bien! ¡Nos ríen! ¡Ja ja, rematamos Arbol! ¡Gracias! 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 ¡Qué una vez que ganamos! ¡Gracias! Violeta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video